Y bueno, pues el presupuesto, la ciudadanía ve a dónde se va el presupuesto y qué se está haciendo aquí en Escuinapa. Miren, nosotros desde noviembre iniciamos una campaña con un enfoque de atención especializada a la ciudadanía en el tema del predial urbano. Miren, nosotros a la fecha hemos adquirido dos camiones de basura. Uno de ellos fue por la aportación noble de los ciudadanos en el puesto predial. Se adquirió un camión de basura nuevo, costó alrededor de 2.700.000 y otro camión fue donado por el gobernador que estuvo aquí alrededor de hace un mes. Entonces, él dio visto bueno de la eficiente recaudación que está haciendo aquí el municipio por parte de nuestra presidenta municipal, Juan Castela García Sánchez, y pues apoyó al municipio de Escuinapa con otro camión. Ahorita pues ya se está eficientando lo que es el servicio de recolección y ahí pues seguimos invitando a la ciudadanía. Nosotros seguimos con la jornada de, con la campaña de descuentos en multas y recargos. Pueden acudir aquí a la oficina licenciada Jasmín Ramos de ingresos y ella les puede dar ese apoyo. Básicamente es eso. También se están haciendo diversas obras aquí en el municipio. Obras de infraestructura social que viene de un fondo federal, el FAIS. Por ejemplo, construcción de pavimento hidráulico en Colonia Pueblo Nuevo. Se está haciendo una techumbre en Teacapán, bardas perimetrales en primaria. Se está diversificando lo que es la inversión, drenajes, tomas de agua, domiciliares. Entonces, realmente se ha hecho una inversión histórica en diversos rubros de aquí del municipio. Y atendiendo también las sindicaturas y las comisarías. Quisiera, repetimos lo de los camiones, la adquisición y el costo. Sí, costaron alrededor de 2.700.000 cada camión. Uno de ellos fue por el pago de perdida de aquí de los ciudadanos de Cuinapense. Y el otro fue aportado por el gobernador. Cumplió su palabra el gobernador. Vio que la presidenta está haciendo una gestión muy eficaz aquí en el municipio. Atendiendo la problemática, una de las problemáticas que se le atendió aquí a la ciudadanía fue lo que es la recolección de basura. Entonces, como ahorita casi prácticamente ningún municipio ha hecho esa adquisición, entonces es histórico. Pues para recoger la basura, los camiones se adquirieron. Bueno, pues como se explica el presupuesto público aquí en Cuinapa. Aquí en Cuinapa. Nada a conocer por el tesorero licenciado Camacho. Información de cuentas aquí en Cuinapa con el presupuesto aplicado con sentido social para el bienestar de la comunidad de Cuinapa. Información de notiferma en Cuinapa. Información de tesorero y además invita a que los ciudadanos sigan acercándose aquí para el pago del predial. Hay facilidades con descuentos sobre multas y recargos aquí en el ayuntamiento de Cuinapa. Y de ahí se ha generado que se compren estos vehículos para ser urbano aquí en la ciudad.